Muy buenas tardes, bueno, seguimos con el mercado súper movidito, está a tope y la verdad es que está espectacular. Tenemos nuestra cartera, bueno, la mitad de la cartera que ya está ahí pululando, las primeras compras que se han hecho. Esta mañana os he dejado un vídeo que es importante, el que no lo haya visto, yo os recomiendo que lo veáis, porque los razonamientos y lo que es, creo que es importante, así que os dejaré por aquí el link, 30 segundos de inicio del vídeo, más o menos, para que lo podáis ver, si no lo habéis visto, creo que vale la pena. Bien, dicho esto, decía Popper que nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Entonces yo no sé por qué hay gente que se molesta cuando le llaman ignorante, yo, a mí no me importa que me llaman ignorante, cuando soy ignorante en algo, ¿por qué? Es que ignorante es no conocer algo, no saber algo. Entonces yo hay muchas cosas, de hecho en la mayoría de las cosas soy ignorante, y en otras, pues sé más bien poco, en comparación con lo que no sé. Entonces, no sé, tampoco creo que sea algo demasiado importante. Lo importante es poner de tu parte para dejar de serlo. Digo yo, no lo sé, a mí me gusta aprender de todos vosotros, que me ponéis cosas todos los días, algunas... Bueno, las gilipollas también se aprenden, cuidado, las tonterías también se aprenden. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. Bueno, hemos tenido varias noticias, vamos a ver alguna cosilla, pero vamos a ver cómo está el mercado, qué está, qué se sale. Estamos en viernes, el SP500 le va a meter un pepinazo. Bueno, lo está metiendo, vamos a ver si hago, si lo aguanta. Y vamos a ver qué pasa, porque la semana que viene, ya sabéis, 12 y 13, tenemos al FOM reunido, y están con los juegos reunidos Geper, cuando el 12 tenemos IPC de Estados Unidos. Así que, venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, SP500, ho, ho, ho. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, tocando la resistencia. O sea, realmente, si cierra, si cierra, si estaría ya cerrando por encima de los dos cierres anteriores importantes. Y justo ahí en la mechita está, ahí a ver si rompe esa cosilla. Lo que le llevaría a por sus máximos históricos, ¿eh? Cuidado, que esto era algo que era totalmente inesperado. Recordar que por medio hemos tenido Ucrania, tenemos Israel, tenemos un montón de cosas. Una crisis importante que se está cuajando, pero hay algo que para la economía estadounidense es casi más importante, que son las elecciones en Estados Unidos, y esas son las que yo creo que no van a dejar caer el mercado. La IA ha servido para algo, y vamos a ver si no es el mercado cripto el que lo sostiene después. Bueno, de momento, como tenemos un año completo de elecciones y de ronda electoral y mierda de estas, pues, de campaña, pues posiblemente el año 24, después del Halloween, sea bastante bueno. Ya no sé para el resto de mercados, pero bueno, esperemos que para Bitcoin y compañía, si lo sea, que de momento sí lo está siendo. Antes de seguir por este, vamos a ver si yo soy capaz de que veamos este. Aquí está. Ya tenemos aquí la cuenta, están todas las compritas hechas, ¿vale? En todos. Por cierto, por si no lo habéis visto esta mañana, simplemente deciros que mi elegitita, como la 21, y Río no está aquí, Río está en OKX, ¿vale? Bueno, de momento llevamos un 3%, y alguno dirá, no, no es un 3%, sí, sí es un 3%, porque lo que he invertido es la mitad, ¿vale? Es un 3% en un día, no está mal. Tampoco es ideal ni para minispatía de cohetes, porque seguramente en algún momento va a estar peor, o sea que tampoco pasa absolutamente nada. Es simplemente seguir, seguir, seguir y seguir. Así que la tenemos, ya la iremos viendo poco a poco y ya la iremos analizando. La segunda compra, ya sabéis, en el VIP. Bien, voy a quitar aquí un par de cositas, que me están molestando, estas pantallas están grandotas, es lo que tienen, y me voy a poner esto que me gusta a mí, quitando el fondo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, no, antes de ir a Bitcoin, esto, la loca, la loca de turno, Elizabeth Warren atacando aquí a las criptomonedas a tope, o sea, es alucinante como esta tía dice que son una nueva amenaza para los Estados Unidos, la es culpa del terrorismo, de la financiación de países delincuentes, es flipante. Lo que pasa es que, bueno, cuando los cerebros son como son los de esta mujer, bueno, también JP Morgan, ¿vale? Jimmy Damon hizo lo mismo, el mismo día, más curioso, ¿no? Que toda esta gente lo haga todo el mismo día. Creo que tenían que mirarse un poquito la bragueta. Primero, porque JP Morgan lleva desde el año 18 con un montón de proyectos sobre Ethereum, varios que ya ha vendido, y el que tiene ahora con la JP Morgan Coin, esta de los cojones, o sea, me parece que es un poquito de hacérselo mirar, pero claro, ¿qué necesita? Pues que mucha gente no entre, intentar tirar al mercado, ¿por qué? Porque se ha quedado fuera. Es lo que se pensaba que se iba a comer el mundo con la JP Coin de los cojones, y ya está, y al final se está quedando fuera de donde tenía que haber estado. El resto está dentro, y él tiene que llorar. ¡Ay, es su forma de llorar! Elizabeth Warren, ya sabemos que es una tarada de la vida, que lo único que se está en contra de las criptomonedas es porque sí, porque todo lo que signifique progresar de verdad, no lo que entienden muchos progresistas por lo que es progresar, si no, ese progreso no le mola, eso no... Cualquier día nos va a decir, es que la Biblia dice que las criptomonedas no... Cosas así. En fin, tururu, paella. Por otra parte, Binance ha retirado la solicitud de licencia de criptomonedas en Emiratos Árabes Unidos. Esto yo creo que es parte del precio que tiene que pagar, porque a CZ no le pongan más, o no le metan en la cárcel o algo. Esto es un peaje. Esto es un peaje dentro de esa batalla con Estados Unidos. Muy mal. Ya comenzó cuando se metió con el tema de acciones tokenizadas. Le dijeron que ese no era su mercado, que era de mercado de los grandes bancos. Dijo que él las ponía porque le salían las narices. Al mes las tuvo que quitar. Y el resultado de meterte con FTX y de todo eso, pues aquí lo tenemos. El que escupe para arriba le suele caer en un ojo. Bien. Por otra parte, tenemos a Bitcoin aquí a full. Muy, muy bien. Esto es Bitcoin en una hora. Fijaros cómo este triangulito lo rompió a la baja, llegando hasta el final de la figura. Pero enseguida, cuando llego a los mínimos anteriores, plas, para arriba. Esto nos está indicando la potencia que tiene. Sí que es cierto que ahora mismo, como podéis observar, desde esta velita, el precio, bueno, de momento más o menos se mantiene. Pero fijaos cómo está ya bajando el volumen. Viernes es normal. 8 de diciembre es más normal. Ojalá tengamos un petit retroceso, porque está esto cargadito de manzanas. De momento en una hora, fijaos cómo. Vuelve otra vez, ¿no? Bueno, pierde la zona de 50, tontea y vuelve otra vez a la alza. En algún momento puede hacer picos abajo, pero normalmente eso. Va a la alza, tontea. Aquí abajo va a la alza, tontea. Otra vez arriba, 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 arriba. Diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra. Otra vez, 50% tontea. Pues puede empezar otra vez, diente de sierra, diente de sierra. Diente de sierra. Y si hace algo parecido, pues fijaros lo que hizo desde aquí hasta aquí. Es decir, desde este punto, ¿vale? Que son los 37.700 hasta los 44 que estamos ahora mismo. Aunque bueno, el punto de salida realmente sería la zona de 43, que tampoco está mal. Es decir, 6.000 pavetes, 6.000 pavetes arriba desde los 43. Estamos hablando de los 49. Tocando 50, zona psicológica importante, ¿vale? ¿Podría hacerlo? Claro. En fin, vamos a 4 horas. Porque en 4 horas sí ha hecho aquí un doble techito y automáticamente pues ha hecho lo que tenía que hacer. Ir a una zona de soporte, ¿veis? Un toque, dos toques, tres toques. Pues justo se ha apoyado ahí. Ha parado, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Porque está imparable, está tremendo, ¿vale? ¿En algún momento nos van a doblar una bofetada? Eso es seguro. ¿De cuánto va a ser la bofetada? ¿Quién sabe antes? En el diario, en el diario también igual. ¿Veis que tenemos nuestro PSI? Ha tocado techo una vez, dos veces, tres veces. Cuatro veces. Está aquí pa, 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 pa. Tremendo. Me parece que hay que ir a por una quinta. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Se pone interesante la cosa. Vamos a ver el cierre de futuro del CME. Y cómo vamos. Os recuerdo que, no sé si se va a abrir otro app, pero de momento tenemos uno en la zona de 39,5, 40,5. Más o menos, aquí cubriendo esa zona. ¿Se cerrará? Yo creo que sí, evidentemente, que es un app que sí se va a cerrar. Pero, a ver si abrimos otro más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo nos va el fin de semana? Así que, bueno, de momento Bitcoin, bitcoineando, pero muy, muy potente, muy fuerte. El total market, vemos cómo está en 0,59, muy bien. O sea, es brutal como ha pasado. Cuando hablamos muchas veces de las resistencias en Bitcoin, son muy, muy relativas, porque es que hace estas cosas. Es que hace estas cosas. ¿Vale? Vamos a ver, no, lo vamos a ver ahora, ahora después. Bueno, la dominancia de Bitcoin, que cayó bastante ayer, esto es bueno. Hoy se recupera un poquito. Y ahora sí, ahora vamos a ver los índices, ¿vale? ¿Qué he hecho? Con la cartera he creado un índice doble. ¿Por qué? Porque no nos deja meter más de 10 valores, ¿vale? Para crear una media. Entonces he metido menos Cardano, menos Cardano que lo he dejado para la otra lista. Y es que ya veréis por qué. Entonces, bueno, nos da, tenemos un índice, ¿vale? De nuestra inversión, que aquí lo tenemos. Vamos a tirarle varias cosas, ¿vale? Para que veamos aquí. El cielo está un poquito más arriba, pero bueno, más o menos. Justo estamos en una zona de resistencia. Tenemos también una zona de influencia importante que viene desde aquí hasta aquí. Ahí, más o menos. ¿Vale? Vemos que fue una zona de pelea, resistencia, 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 zona de pelea con resistencia. Y ya la hemos roto en favor de la siguiente resistencia que está aquí, que comienza, ¿vale? Luego tenemos también, ¿qué más tenemos? Tenemos una línea de tendencia clara, clarísima. Tenemos un par de toques, otro toque, otro toque, más o menos. ¿Vale? Nos viene como de este palo, ¿sí? Tenemos que buscar siempre que cuantos más toques tengamos mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Pues aquí tenemos una buena línea de tendencia. Y a partir de aquí vamos a llevarnosla. Para hacerlo bonita. Sí, que quede por lo menos un poquito chulo. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una figura de un triángulo que se ha roto, ¿sí? Vamos a ver este triángulo. Realmente el triángulo viene desde aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo inclusive más abajo. Vamos a tenerlo... Bueno, la ruptura real está ahí. Entonces tenemos toque, 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 ruptura. Entonces, este triángulo que nos indica que la proyección, teóricamente, según se cumple en un porcentaje muy alto, ¿vale? A ver, viene hasta aquí, ¿vale? Desde la ruptura, la proyección que normalmente suele llevar, pues nos lleva hasta esa zona, ¿vale? Hasta los 2.800, un poquito más abajo, 2.700. ¿Qué porcentaje es este de posible beneficio? Porque todo esto es posible, nada más. Simplemente son probabilidades de donde estamos ahora mismo, en nuestra cartera, de un 98%. Buscamos mucho más, pero este sería un primer arranque. ¿Por qué? Porque veis que no tenemos tampoco más histórico atrás de esa mezcla de kiptos que hemos hecho, porque hay algunas que son más jóvenes y simplemente tenemos desde lo que es agosto del 21. No nos falta todo. Imaginaros, hay kiptos que tienen mucho más volumen, mucho más tiempo, mucha más antigüedad. Sí, y sin embargo, si nos vamos a la otra, por eso lo he tenido que dividir así. Fijaros que tienen muy poquito tiempo. Simplemente nos dan desde mayo, ¿vale? Lo que ha sido esta acumulación y el arranque con la ruptura, que sería el equivalente, ¿vale? A estar desde aquí, más o menos, ¿vale? Desde esta zona y para arriba. Ya está. No podemos llamar. Si le metemos aquí y... Vale, podríamos dar a comparar, pero bueno, haciendo doble clic y lo hacíamos llamar. Ahora no me acuerdo cómo coño se hacía. Bueno, da igual. Bueno, la cuestión es que esto podemos medirlo bastante bien y este es un poquito más chunguillo, pero bueno, el arranque, ¿vale? Sí que podemos ver el uno con el otro y sabemos más o menos dónde estamos. Así que creo que como la más influencia, las más importantes están aquí, pues seguiré más o menos. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo, porque si yo tengo un bloque de kiptos importante en una cartera que hemos hecho, me hago este índice, porque no deja de ser ese fondo, no deja de ser un índice de varias kiptos, yo puedo ver soportes y resistencias para decidir cuándo voy a meter el otro 50%, ¿vale? En ese índice, en esa cartera. Entonces, si tú tienes una cartera, es interesante que te hagas un índice, ¿vale? Si tienes una versión de pago de TradingView, lo puedes hacer. En el VIP tenéis cómo hacerlo, tenéis un vídeo específico para poder hacerlo y en el campus de alumnos también. Entonces, lo hacéis con vuestra cartera y vais viendo cómo evoluciona el total de vuestra cartera. Esto al final lo tenéis que tomar como puntos y los puntos que va ganando, los puntos que va perdiendo y los porcentajes que va ganando. Bueno, ¿llegaremos a los máximos históricos? Yo creo que sí, lo vamos a pasar de sobra. Es decir, crucemos los dedos, mañana se va a acabar el mundo, también es verdad. Pero, en principio, bueno, pues jugamos un poquito también, que es interesante. Vale, venga, vamos a volver otra vez, que aquí, si no me equivoco, tenía yo la dominancia de Bitcoin y luego se me va la cabeza de dónde tengo cada cosa. Por otra parte, el dólar, de momento, recupera un poquito, desde el rebote que hizo en la zona de soporte, al pasarla. Y, bueno, vuelvo aquí a los índices, no, aquí quiero ir a las altcoins. ¿Cómo están las altcoins? Bueno, pues tenemos en la parte más positiva, aquí. Hacía que no había aquí ni se escribí, fíjate, desde que salió. Pero, desde que salió, o sea, fijaros cómo está la cosa, desde que salió. Ahora, ¿qué ha pasado con Ki? Pues que está quitándose de en medio. A ver, no, está en esta zona, una zona de soporte, una zona de resistencia, es decir, la zona de salida, la zona en la que empieza a demostrar fuerza, interés. Importante, lo que haga, hasta el siguiente pivote, hasta los, venga, dos centavos, más o menos, ¿vale? Entonces, quien la tenga, pues, bueno, felicidades, porque empiezas a recuperar un poquito de vida, porque, joder, menos sufrimiento. Hai, 26%, algo similar, joder. ¿Vale? Pero... Te hice una zona, quizás... Vamos a tomarnos como que un suelo, doble suelo, en el momento que reviente. Por aquí, por los 4.6, va a hacer un buen pepinazo. Pero, claro, de aquí a los 4.6, tenemos también, fijaros, ¿vale? Un 136%, muy interesante también, en ese aspecto, ¿vale? Para ese trade, nada más. Por el resto, pues, tampoco... ¡Wing! ¡Wing, wing! ¡Wing! La zona de mínimos, que ya la tocó, volví a tocarla. Lo lógico, tenemos una zona aproximadamente, la zona de los 0,001, 14,17, ¿vale? Que a partir de ahí, quizás, algo, es un 40% de alza, ya veremos. Pero... ¡Mmm! 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 Son cosas raras, ¿vale? TRB, muy bueno, porque sigue a tope, muy, muy bien lo está haciendo, y técnicamente también. VR saliendo igual, de la zona que tiene que salir de fuerza. No lo consigue. Cardano, 18%. Por fin nos da una alegría, que claro, en la cartera, pues fíjate, lo tenemos ahí, subiendo. Estamos ganando 3 pavos, 4 pavos. Muy bien, muy bien, muy bien. De 50, 4. Pues bueno, no hemos cogido a tiempo, pero lo hemos cogido, que es lo importante. Ahí está. Que además da igual, tampoco, porque seguramente esto bajará, subirá, bajará, subirá, ya veremos a ver. Y unas por otras... La casa sin barrer. De momento, bueno, está demostrando cierta fuerza, cierto muy buen interés por parte de los dealers. Y ahí estamos, fíjense, como llegando a un primer pivote, que es donde más o menos debería cerrar. Y a ver si va alcanzando. Primera resistencia importante la tenemos aquí, ¿vale? La tenemos en el 0.78. Pero bueno, de momento, el arranque que ha hecho es muy bueno, ¿vale? Que siga así, sorprendiendo. Fijaros. Pepinazo. Consolida. Pepinazo. Está tremendo. O sea, cosa que es rara. DAG. Cosa buena. 17.34. Igual, bueno, ya ha hecho el camino que decíamos que tenía que hacer. A partir de aquí, debe de consolidar el movimiento para intentar ir a uno y dos objetivos que tiene bastante claros, ¿vale? Entonces, vamos a ver si va. De momento va muy, muy bien. Igual para traerla muy buena, porque técnicamente lo hace bien. AVAX, otra de las que tenemos en cartera, un 13%. Se nos ha disparado. Muy bien. Después de tontear en la zona de resistencia, ¿vale? Pues sigue al alza. ¿A dónde? Al pivote que tiene pendiente. Siguiente. La zona clara de resistencia. Importantísima. Lo vemos, ¿no? Yo creo que está bastante claro que es una zona importantísima y donde seguramente vendrá abajo. ¿Hasta dónde? Pues en principio hasta donde está ahora o inclusive hasta más abajo, donde podríamos hacer una segunda compra. FIAR ERG 10%. Siento también muy bien. A ver si consigue salir de esta zona que tiene, porque está un poquito atascado. Edu. Que bueno, Edu lo está haciendo bien. Es una moneda muy jovencita, pero también lo está haciendo bastante bien. Y bueno, con teletáfomas en un bullroom, que todavía no estamos, todavía no es el, pero es el primer arranque importante. Obviamente, ostras, lo están haciendo todas bastante, bastante bien. Algorand. Perfecto. Pero creo que luego se deberán venir a soportar al menos a los 0.17. Si no, a los 0.16 y medio, ¿vale? XPR también anda por ahí. Super RNDR, un 8.35. Tremendo. JARN FINANCE 7.54. Fijaros que ya está en los 9.000 y pico. De la tontería. ¡Ay, se fue para arriba! Ahora está consolidando muy bien en la zona que teníamos marcada. En el momento que rompa esta zona, va a meter pepinazo otra vez a los 11.000. O sea, ahí está. Muy, muy bien. ¡Coti! El otro día he hablado de Coti y se me hubiera olvidado. Yo me acuerdo de la ICO de Coti, que cuando estábamos viendo al CEO, parecía una habitación de estas de los terroristas islami, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, eso es un... es israelí. Era una habitación muy rara. O sea, todo como muy cutie y decíamos, madre mía, en la ICO que nos vamos a meter. Pero bueno, tenía muy buena pinta el proyecto y fijaros, y ahí está. Ahí está. Que le costó años, años salir adelante, pero... ¡Jodo! Con la ICOs hay que tener mucha paciencia. Y cuando crees que ya está todo, todavía tienes que tener mucha más paciencia. Tita, mi 21. ¿Vale? He elegido Tita al final y eso que todavía no ha salido de su línea de flotación. Pero bueno, alguna tenía que elegir que fuese así. Y me gusta Tita, me gusta su ecosistema, me gusta lo que se está generando dentro. Y bueno, he decidido que la 21, pues sea Tita. Ya llevo muchos años tradeándola. Creo que lo que va a hacer en este ciclo va a ser muy importante. Y he dicho, venga, va. ¿Qué pasa? Que en principio era de las que yo quería tradear. Que yo la tenga en ese hall, en esa cartera, no quiere decir que no la vaya a tradear. Pero claro, en el momento de que se vaya al máximo histórico, que yo creo que sí, será un por 12. Casi un por 13. Entonces, yo qué sé, pues a lo mejor vamos a hacer una locura. Vamos a hacer una locura. Y ha sido, pues, no es que sea experimental porque es una moneda antigua, pero he dicho, venga, vamos a meter esto ahí. A ver qué tal. Pantone también está por aquí. Matic, por supuesto. Link, igual 7% al alza. O sea, que todo esto no se ha hecho muy muy bien. Solana, 7.32. Pues 3 cuartas de lo mismo. No hemos elegido demasiado mal. Unas irán mejor, otras irán peor. DOT, también. 6.60 al alza. Pues bastante bien. Hasta la zona de resistencia, que todavía le queda un poquito. Tocará ahí. Yo creo que tendrá que retroceder algo. Y NJ, otra que veis. Todas las que están en verde, ¿vale? Son las que están en la cartera. 6.69. Después de consolidar. ¿Qué le toca? Pues ir a tocar los máximos históricos. Seguramente después tendrá un retroceso, ¿vale? Pero es una muy buena subida. Tened en cuenta que va a ser un 25%. Bet, otra que está en la cartera. 6.34 al alza. Igual, no ha salido de su zona importante, ¿vale? Que está en torno a los 33 centavos de dólar. Y saldrá. Y saldrá. Pero, fijaros que igual, después del quinto invierno, se ha venido toda esta zona de acumulación. Se ha apoyado en la zona de resistencias antiguas. ¿Vale? No ha perdido ni siquiera el pivote del soporte de toda esta zona de caída. Con lo cual, eso demuestra que no está nada mal. Simplemente han sido flecos de buenas compras. Y nosotros, bueno, se hemos comprado un poquito más arriba. Ya veremos si luego tiene un retroceso y lo podemos comprar un poquito más abajo. O, ya la compramos más arriba. Eso no me preocupa. Lo que busco es ese autocontrol. Esto es súper importante. Mucho más de lo que podéis imaginar. Así que es un ejercicio que, bueno, se lo he dicho esta mañana. Si no habéis visto el vídeo, insisto, ir a verlo otra vez. Porque es algo que hay que hacer. O sea, CVR, SAN, ALFA, CEP. Muy bien. DeFi también está. Y CILICA, hombre. La abuela. La abuela. Está enlazando esa zona de resistencia. Importante. ¿Vale? Que debe de superar. Una vez que la supere. Ojo con CILICA, ¿vale? ¿Veis cómo se les gasta? Subidón, consolidación, subidón, consolidación, subidón. Y ya poco a poco va perdiendo el fuelle a medida que va subiendo. Pero técnicamente lo vemos y gráficamente lo vemos enseguida cuando va perdiendo el fuelle para decir, venga, es el momento de salirse. Ya está. Y a partir de aquí, pues, puedes hacerle buenos trades. Y yo creo que se va a comportar exactamente igual. Lo que vemos anteriormente no lo garantiza que lo vaya a hacer en este ciclo. Ya, pero bueno. Por lo menos estamos con ello. Echarle un ojo. O ATOM, también, muy bien. 5,56. Y igual saliendo de la zona de mierda, que es toda esta zona verde. Es la que tiene que consolidar. Y lo está haciendo bien y está saliendo de ello. Litecoin, otra vieja abuela que está en la cartera. 3, 4, 3 de lo mismo. Después de su halving. Bueno, pues, aquí tuvo una zona de suelo. Sube un poquito acumulando. Cae un poquito acumulando. Y no creo que vaya a tardar demasiado en llegar otra vez a la zona de 100, 105. ¿Vale? Que es la zona de resistencia. Seguramente después tendrá un retroceso. Y bueno, de momento tenemos esos 50. Tapavetes comprados. Que se viene un poquito abajo. Pues le he comprado un poquito más. Que al final no se va más abajo y le tengo que comprar más cara. No pasa nada. No nos interesa eso. Nos interesa el margen que le vamos a sacar después. Hot, Ajig. Edera, Hasgraf. Otra que está en la cartera. 5,49. Muy bien. ¿Vale? ¿Puedo hacer pullback? Sí, por supuesto. Pero lo normal cuando se rompen estas líneas de tendencia es que no vengamos al menos. Fijaos, tiene aquí un pivote. Este que tenemos aquí anterior en 0,8. Eso sería aconsejable. Pero yo creo que, bueno, que se nos va a entrar a la zona de 0,9, 0,10 prácticamente. Tocar, volver a bajar y generar otra zona diferente. ¿Vale? Y es bastante probable que lo haga. Si el mercado sigue como guau. ¿Vale? Si nos meten un palito allá, pues bueno, tendremos un retroceso. Compraremos mejor y ya está. Y si no, pues ya lo veremos después. Axis Ocate, Alpaca. Buena cosa Alpaca también. ¿Vale? Está ahí rompiendo la zona de fortaleza. Empezar a demostrar que hay algo ahí y si lo está rompiendo. Doge, otra que está ahí. A ver si nos dice lo más que alguna cosa. Pero vamos, igual. Todo esto que ha hecho Doge es una zona de acumulación. Os invito a que veáis a ver el gráfico de Link. Porque es muy, muy, muy parecido en este aspecto. Y lo que ha hecho Link ha sido el BIM. ¿Vale? Y posiblemente Doge vaya a hacer BIM. Pero bueno, de momento, de aquí a esa resistencia. Ya tenemos un 67% que no está nada mal. RMR, los monitos también un 457. Rompiendo línea de tendencia. Necesitan ir por lo menos, por lo menos, por lo menos. Hasta esta zona de resistencia. Y a partir de ahí, ya veremos. XRP, que también lo tenemos en cartera. Pues un 420 al alzado y 0.67. Igual en esta zona de resistencia. Y bueno, debería de llegar. Pasarla, intentar volver otra vez y llegar a la zona de 0.90. A mí no me cabe ninguna duda de que irá a los 2 dólares. Así que bueno, pues ahí estamos. Otra que nos dé un poquito de solidez. Y si se va más, pues mejor. Y unas por otras, la casa sin barrer, Shiba. También la tenemos por ahí. Y ya con Shiba terminamos. Pues ya estamos por debajo del 5%. Tampoco me he visto que me hayáis dejado ninguna petición. Así que bueno. Zona de resistencia la tenemos bastante clara. En 11.56 aproximadamente. 11.50. Así que bueno, todavía tiene un margen para tirar alza. Bien. Bien. La comunidad de Shiba es muy, muy, muy grande. Es enorme. Y por lo menos, por lo menos, por lo menos. Creo que por el puesto en el que está y por su comunidad. Vale. Pues bueno, aquí tenemos una primera tirada importante. A los 76%. 225%. Y no sé si ya da al máximo. Bueno, pero claro. El máximo histórico es un casi un 800%. Un por 8. Una barbaridad. ¿Vale? Que nos quedamos por ahí. Pues ni tan mal. Entra dentro del objetivo principal. Y unas por otras. Pues a ver si hacemos esa buena media. El objetivo lo tenéis en el vídeo de esta mañana. Por cierto. Bueno, cadena también anda por aquí. Así que bueno. Bien. Vamos a terminar con Bitcoin. Que ya me enrolla mucho con las altcoins. De momento lo está haciendo muy bien. Fijaros cómo. Vamos a verlo. Sí. Bueno, aquí está bien. Que tenemos bastante margen en 4 horas. Como está intentando ir antes del cierre de la semana. Antes de que cierre los futuros del CME. Intentar romper los máximos anteriores. Si puede romperlo. No lo sé si va a poder. Tiene un poquito ahí de volumen. Se ha ido resintiendo un poquitito. No demasiado. ¿Vale? Pero un poquitito sí. Es como ha ido bajando. Cla, 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 cla. En estas velas de diario. Luego vemos en las velas de 4 horas. Que también. ¿Vale? Baja, baja, baja. Y en una hora teníamos, ¿veis? Va bajando. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Evidentemente le quedan 40 minutos esta vela de una hora. Pero veis que aunque lo duplicase el volumen que tiene. O pasa algo o va a seguir cayendo. Y lo normal es que luego tengamos algunas velas que caigan. Pero una cosa es lo normal y otra cosa es lo que pasa con Bitcoin. Así que, chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Porque las oportunidades se han de venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.